La calidad del porno es increíble, amo este juego, Julia además de ser linda está más buena, es increíble la manera en la que coge, la vecina, Dios, todas las minas cogen como toras a payasos de rodeo, hice todo lo que no hago en la vida real, no cojo, no hablo con mujeres, no tengo novia, no tengo amigos, pero este juego rellenó ese vacío infernal de sexo.